pero principalmente para los amantes del fútbol, lo que va a pasar a partir del próximo día lunes 10, cuando los equipos de la Liga Profesional, de la Primera División, comiencen ya con los entrenamientos dispuestos por la AFA en la reunión que te contaba Matías Pascualetti en el noticiero, ya autorizada por el gobierno para arrancar con todo. Y sobre esta situación vamos a hablar teniendo en cuenta cómo van a ser los protocolos, en qué hay que cuidarse, qué pasa si, por ejemplo, da un caso positivo en esto que tiene que ver con los entrenamientos, qué va a pasar también con el fútbol en divisiones más abajo y demás. Bueno, y hay un planteo que dicen muchos, a ver, y esto lo vamos a analizar ahora, ¿está bien que arranque el fútbol cuando se está dando, no que arranque el fútbol, sino que vuelvan los entrenamientos para un grupo cuando estamos en el mes de agosto, con muchos casos en toda la República Argentina? Y otro es el derecho del jugador a trabajar, que llevan meses muchos entrenando en su casa. Claro, pero no solamente el preparador, no solamente el jugador, digo, también el preparador físico y todo lo que significa toda la gente que trabaja en su entorno, que es muy amplia. Así que si quiere ya presentamos a nuestros invitados. Bueno, vamos a saludar y le vamos a dar la bienvenida a Norberto Debaj, deportólogo, cardiólogo de la UBA, médico del Club Atlanta. Norberto, lo saluda Marcela Navarro, Sergio Suárez, aquí en Canal 7 Mendoza. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto escucharlos y verlos. Un placer, un placer escucharlos. ¿Me escuchaste? Bueno, y planteamos este tema, la situación que se da en el deporte, que se está dando en cada provincia, en quiénes pueden comenzar a hacer algo, los chicos, los jugadores, pero principalmente con este tema de la AFA. Liga profesional, los clubes que ya pueden a partir del lunes 10, con cierto protocolo ya aprobado, volver a entrenar. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué opinión tiene en forma particular? Bueno, yo creo que está muy bien y que podía haber sido esto hace dos meses atrás también. Porque, como bien decías antes, por ahora se ven un poquito más de casos. Estos casos que se ven tan bien, no nos olvidemos que se está testeando mucho más a la gente. Hay mucho más cantidad de testeos. Antes había menos testeos, había a lo mejor 2.000 o 3.000, hoy hay a lo mejor 10.000, 12.000, 14.000. Si esto por ahí uno hubiera hecho 15.000 o 20.000 ya hace dos meses atrás o tres, lo podría haber bloqueado. Eso es lo que dicen los infectólogos, ¿no? Podrían haber bloqueado a ese grupo de personas y podríamos estar tal vez igual o un poco mejor. Pero yo creo que se podría haber entrenado con todas las condiciones que vamos a hablar, principalmente como toda la comunidad, que es el distanciamiento social, el tapabocas y las medidas de higiene que son concernientes a esta situación que estamos viviendo. Yo le quería preguntar sobre eso puntualmente. ¿Cómo deberían ser estas medidas? ¿Qué tiene el distanciamiento? Bueno, siempre por supuesto es la prioridad, el distanciamiento social, mientras entrenamos o usamos o no el barbijo, ¿qué pasa con el uso de la pelota, por ejemplo? Para usted, ¿cómo sería el protocolo recomendable a nivel salud? Bueno, hay un protocolo que es el DIAPA y que nosotros en el club Atlanta donde estoy lo hemos también, está muy acorde a algunas cosas más o menos, y que cada club lo va a tener que ajustar de acuerdo a sus posibilidades. Hay clubes pequeños, del ascenso, que tienen vestuarios muy chicos, o las comodidades no son las mismas. Pero todos tenemos que basarnos de la salida del jugador de su casa hasta que llegue al entrenamiento. En primer lugar, diríamos que para el viaje. Hoy la AFA, por lo menos para lo que tenemos nosotros, los que es la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, aquellos que no tienen vehículos van a ser llevados por el transporte, por un transporte que va a aportar la AFA. Y a su vez, aquellos que tienen el vehículo van a poder viajar de a dos. Puede ser uno adelante y uno atrás con tapabocas. Siempre lo mismo, no andar rotando los grupos, que ahora vamos a hablar de los grupos. Una vez que llega, va a llegar vestido el futbolista con ropa de entrenamiento. Si estamos ahora en invierno, como estamos, lo vamos a tener con una campera. Se sacará la campera luego cuando está entrando el calor. Si después transpira, traerá una muda de ropa para poder cambiarse, que se puede cambiar en su propio coche. Fundamental que cuando llegue el futbolista, le tomemos la temperatura, si vemos que tenemos 37, le tomaremos después al rato, otra vez a los 10 minutos de la temperatura nuevamente. Y si vemos que está en 37 o algo más, bueno, no lo dejaremos entrenar y lo mantendremos en observaciones o haremos la consulta pertinente. Cuando llegue el jugador al entrenamiento, puede pasar por el vestuario, pero no van a compartir el vestuario. Es decir, puede irse, tiene necesidad de ir al baño, va a haber, por supuesto, un estricto control de la higiene, agua, jabón, alcohol en gel. Porque las duchas siempre es el tema que dicen que es mejor suspenderlas. ¿En qué situación queda en el caso del club? No se van a bañar los jugadores en el club. Directamente van a salir. No se puede bañar. Por ahora sería así. En esas condiciones, distinto es cuando se pueda competir. Porque cuando vos competís, todos van a estar chequeados y van a ser todos negativos. Entonces, no hay mayores problemas. Pero ahora, que estamos en esta primera etapa, no va a ser de esa forma. Por supuesto, va a haber una higiene importante en el vestuario, en los elementos que va a tocar, como la pelota, como van a ser los conos o los arcos. Entonces, ya va a estar todo como desinfectado, puede ser con lavandina al 10%. Y bueno, eso va a estar preparado. El distanciamiento ahí lo vamos a mantener. Si vamos a estar estáticos y levantar alguna pesa, bueno, podemos tener una distancia de dos metros entre uno y otro. Pero cuando nosotros tenemos que correr, hay estudios que han demostrado que las gotitas de saliva, al correr, si uno corre a una velocidad de cuatro kilómetros, que es trotar, puede tener una distancia de cinco metros para el que va atrás. Pero las gotitas de saliva, cuando uno corre entre 10 kilómetros y 14, que es correr, tenemos que tener una distancia mayor de 10 metros. Eso es para cuando se empiezan a hacer los entrenamientos y mantengamos la distancia. Eso es en base y además de fundamental que al llegar el futbolista, más allá de tomar la temperatura, tenemos que hacer un interrogatorio de los médicos. Es decir, siempre, por supuesto, siempre en la fe del futbolista que no nos va a mentir. Es decir, de que si tuvo tos, fiebre, algún síntoma, si alguno en la casa, porque hay algunos que viven con su familia y trabajan, entonces puede haber un contagio. Entonces, a ver qué síntomas podemos tener y eso lo observamos nosotros. Por supuesto que se van a hacer los testeos. La FA había dicho en una primera instancia que tenemos que confirmar que iba a ser 72 horas antes un testeo, un PCR, un testeo rápido. El otro, el día del entrenamiento, teníamos fecha nosotros para el 30 de agosto. Yo tenía un nacional B, así que nosotros empezamos a entrenar el 3 de septiembre. Y la otra era el día del entrenamiento y después una vez por semana. Pero algunas noticias que han llegado, que eso no lo puedo confirmar, lo ha dicho algún medio, va a ser un estudio solo, que se va a hacer antes de empezar a entrenar. No sé si será serológico, si será de anticuerpos o el testeo para saber la positividad en ese momento. Así que, bueno, eso es a evaluar. Norberto, le consulto con respecto a este caso positivo que dio la situación de Godicruz aquí de un jugador, los testeos que se han hecho del resto de los compañeros. ¿Cómo se toma esto? ¿Hace ruido en Buenos Aires? ¿El temor de lo que está pasando en el interior, al margen del temor también que tiene el interior por lo que pasa en Capital Federal, en el AMBA? ¿Cómo se recibe la noticia cuando un jugador, uno más, en fin, o parte del plantel, si bien no están entrenando juntos, pero da positivo? Mira, acá en Buenos Aires ya hay varios casos. Tenemos en el fútbol femenino dos. Uno, no sé si será Cachispa, pero el otro fue excursionista, dos futbolistas. En el argentino, Junior, también hubo un jugador. Es decir, no sé si en Huracán también. Así que tenemos unos casos. Hay pendientes que dieron positivo. Así que estamos también al tanto de eso. Ahora, digo, le pasa al futbolista, puede pasar a cualquiera. Digamos, uno dice, bueno, el futbolista, pero bueno, cualquiera, está en todos lados. Está en todos lados. Sí, está en todos lados. Y sobre todo, por ejemplo, acá en Mendoza nosotros tenemos una etapa, digamos, que todavía podemos salir a un bar, por ejemplo, juntarte con amigos. Estás a una distancia menor a un metro. Estás sin tapabocas en el momento que compartís esa situación. Digamos, y bueno, al estar autorizado todo eso, de alguna manera también hay riesgo y bueno, se ha ido más. Yo le quería preguntar la pelota, concretamente. ¿Cuál es el riesgo que cree que tiene la pelota? Por ejemplo, si alguien tiene, después la toca a otro en un entrenamiento. Nosotros acá en Mendoza, bueno, tenemos esto de que, por ejemplo, todo lo que es tenis también está habilitado y también está la pelota de por medio y con protocolos de por medio no había ningún problema. No, no había ningún problema. No, el riesgo va a ser muy bajo en el sentido de que es todo el aire libre. Si no, si es un lugar más cerrado, bueno, tenemos que tener una buena ventilación. Pero hablamos de que la pelota va a estar desinfectada. También hay una propuesta de que los jugadores podrían llegar de su casa con un par de guantes, sacarse los guantes en el vestuario, ponerse otro par de guantes y después cambiarlo. Pero yo diría que el contacto con la pelota, no nos olvidemos que supuestamente todos vamos a ser negativos porque vamos a estar chequeados. Así que no tendríamos un mayor problema. Y por supuesto, la higiene va a ser. Es decir, yo manejo una pelota, dos jugadores que están a dos metros de distancia y se están cabeceando, ¿no es cierto? Y están con la pelota. Bueno, o haciendo el fútbol, que se la tira uno con la mano y el otro la toca con el pie o como estamos viendo acá, haciendo fútbol tenis en la imagen. Nosotros en ese momento, si hay algún contacto con la pelota, tenemos los elementos al lado como para decir, tengo alcohol en gel, no digo lavarnos la mano mientras se ponen de lamento, pero podemos perfectamente ir manteniendo lo que significa el lavado de manos o el alcohol en gel en la mano y por supuesto, no nos tocaron, nos tocaron la cara, como medida preventiva. Claro, la cara, la boca, como medida más preventiva, pero supuestamente esto ya está jugando en Europa y aparentemente no fue mayor el problema en Europa. Así que yo pienso que primero... La Alemania ya está en un protocolo de en cualquier momento volver la gente a los estadios para ver con gente ya presenciando el partido. Sí, yo creo que lo más seguro va a ser, por lo menos acá en la Argentina cuando tengamos la vacuna van a poder volver, eso va a ser el método más seguro para nosotros, la vacuna. Yo creo que si Dios quiere, no sé, yo tengo mucha fe en el primer trimestre o los primeros cuatro meses del año que viene, del 21, creo que podemos tener acceso por lo menos a una de las masas, la más adelantada que es la de Oxford, pero también puede ser la de Estados Unidos o la de la otra que está también en circulación. Así que yo pienso que con respecto al público. Pero bueno, yo creo que vamos a tener que tener un cuidado, esto también va para los referis, lo del chequeo, mantener distancia, porque ellos también tienen que entrenar los referis y mantener las distancias y demás. Y el tema que pasa, a ver, con respecto al graf que tenemos puesto, si un jugador, a ver, un jugador se hizo el chequeo, el testeo, dio negativo, a las 24 horas ya cuando está con el plantel previo al partido, comienza con síntomas de fiebre, dolor de garganta, tos seca, en fin, y ya previo al partido, ya, a ver, podemos hacer otra valoración y el jugador sabemos que tiene coronavirus. ¿Cómo es la reacción ahí del grupo? Me refiero, ¿cuál es el protocolo que se sigue si ya cuando están en plena concentración de un partido internacional, de Copa Libertadores, que es lo más próximo a volver, ¿pasa eso con algún equipo argentino en el exterior o tanto aquí de local? Bueno, en primer lugar, te diría que hay que hacer el testeo el día anterior. El día anterior tenemos que hacer el, es lo ideal, hacer el testeo. Hoy, en dos horas, tres horas, podemos tener acá en Buenos Aires se puede hacer, hay algunos lugares donde se puede hacer el PCR rápidamente. Y a medida que ya en Inglaterra lo están haciendo creo que en 90 minutos y cada vez va a ser, van a ser, hay unos métodos nuevos para utilizar, que va a ser soplar, así que cada vez van a ser los tiempos más rápidos. Por supuesto, acá va la conciencia del deportista. Si alguien tuvo el día anterior algo de temperatura, está con un poquito de tos, tiene un catarro, decaimiento, tiene mucho sueño, bueno, él tiene que llamar por teléfono al médico y decir, me está pasando estas condiciones, voy, no, no vengas y lo chequeamos. No vamos a arriesgar a que venga a estar al lado de un grupo que puede tener problemas, puede tener o no COVID, pero como estamos ante esta situación que estamos viviendo, seguramente, probablemente tenga un contagio con COVID porque algunos viven solos, pero otros viven con el grupo familiar. pero se aísla, digo, le da positivo a él, se aísla a todo el grupo que entrenó con él. Diríamos que son grupos, claro, diríamos que si estuvo el día anterior en contacto, sí, lo más conveniente sería, no todo el equipo, sino el grupo, los que estuvieron más cerca, más en contacto, ahí sí, lo haríamos en la cuarentena. Por eso, si hay tiempo, quería hablar dos cositas, que es, en primer lugar, se van a hacer grupos de seis jugadores y no van a estar todos en el mismo, diríamos, no van a ser cuatro arqueros que van a entrenar o cuatro defensores o seis defensores, porque si uno se contagia, no va a haber defensores, entonces hay que poner de distintas posiciones en el campo de juego. Después hay algo que por ahí se está hablando muy poco, no sé cómo lo reciben ustedes, pero hay repercusión cardíaca del COVID. Ya hay estudios que lo están demostrando. Yo a veces veo a los infectores que lo comentan, pero yo lo relaciono mucho más con el deporte. Ya cuando estábamos con la influenza, sabíamos que un 1%, un 1% era muy poco, teníamos la posibilidad de que podía aparecer lo que se llama una miocarditis, que es una inflamación del corazón que puede producir arritmias y es una de las causas de muerte súbita en el deporte. Escasísima, a ver si me entienden, escasísima. Pero la literatura, las revistas cardiológicas están mostrando casos de hospitalizados que estuvieron en terapia, que tuvieron repercusión de este proceso inflamatorio a nivel cardíaco, con infartos también hubo, por supuesto. Pero diríamos que también en aquellos que estuvieron en su domicilio, que eran oligosintomáticos, tenían pocos síntomas o en algunos asintomáticos, pero diríamos que no podemos olvidarnos de eso. Por eso, hoy te quiero dar una noticia, hoy a las 8 de la noche se van a reunir cuatro o cinco prestigiosos cardiólogos y deportólogos de la Argentina, entre ellos el doctor Roberto Peidró, el doctor Jorge Franchela, y van a hablar de qué estudios va a hacer falta para antes de comenzar los entrenamientos. Me parece que va a haber que hacer un estudio cardiólogico básico, así que yo hablé con uno de ellos, con el doctor Pedro, y coincidíamos en que hoy lo que se va a plantear es esa posibilidad, que me parece fundamental tener en cuenta. Muchísimas gracias, lamentablemente lo tenemos que dejar, pero no tenemos más tiempo, porque ha sido de gran valor, muchísimas gracias por su aporte. Gracias, Norberto, muy amable. Un gusto a ustedes y a su disposición, que tengan todos una muy buena tarde, Mendoza. Gracias.